Miren como ha crecido el perrillo, así está de grande Mira, ese ojito No, no me chupe ¿Cómo se llama Sofie? Se llama... Yo quería ponerlo Canelo Se va a llamar así Canelo 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 La careta se cagó del susto ¿Lo llamamos Canelo a él? Ajá, ponemos Canelo está buenito, no hombre Canelo, Canelo No, Mami, no me puede ¿Qué sería Jehová? ¿Qué sería la otra, Sofie? La otra está con el fuego bajo el sofá Dígale que suscribe 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 Ya, kita la otra bien bandera ¡Suscríbete!